Mi nombre es Andrea Olaya, soy del Programa de Negocios Internacionales de finalizando octavo semestre. Participé en la opción Brasil que brinda la universidad. De las experiencias que pudimos vivir allá, fue el diferente conocimiento de diferentes empresas, como fue el SENAI, que tienen una tecnología 4.0, están avanzando muchísimo en este tema. También conocimos el GC1, allí conocimos el proceso, la parametrización para el tema de los supermercados, el que ya no van a haber cajeros, el tema de la lectura de los códigos de barras. También hay un robot que baila, habla, súper chévere. También habían actividades lúdicas, como ir a conocer una fábrica de chocolate. Hacía endulzarnos la vida un poquito de todo el viaje y ya invitarlos muchísimo a la experiencia. No es imposible, siempre y cuando tú lo quieras lograr. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO 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 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MATEO